bueno gente cómo están todo bien quería mostrarles cómo funciona free fight en mi pc actual voy a dejar las especificaciones de mi pc en la descripción con esta pc estoy jugando si voy a gráficos estoy jugando en ultra alto alto rendimiento porque no estoy jugando en un teléfono estoy jugando en blue stacks por lo tanto no me interesa el uso de la batería y sombra de encendido fps altos en alto así que mostrarles eso y ustedes van a la descripción del vídeo y ven qué equipo tengo lo voy a decir muy rápidamente es una 8 7 600 trabaja 3.1 gbhz tengo 12 gb de ram y una gráfica rx 560 ahora el gran tema es cómo jugar así a free fight como ven está en 60 clavado que generalmente los juegos de android por lo que he visto o lo jugas en 30 o en 60 la mayoría de los dispositivos y los juegos de android los jugas en 30 o 60 fps yo lo estoy jugando en el televisor de 32 de 32 pulgadas y claro como tengo problemas en la vista sobre todo en el ojo derecho entonces es mucho mejor es mucho más cómodo en el teléfono la verdad no veo nunca a los rivales que le estaba diciendo bueno el gran tema es qué tan bien te puede correr en otra pc y por lo que veo un bajón de fps pero eso es porque el juego se está se están agregando todos los participantes pero va a andar en 60 y bastante estable y si no bueno ya veremos la vestida para el día de los enamorados y que era que le iba a decir claro el tema es la pc en donde te pueda correr blue stacks de esta forma como ven yo con este equipo que les digo lo estoy jugando a full a full y en todavía en una tele así que bueno vamos a ver los fps que obtenemos porque no no es que te va a funcionar free fire en blue stack o game loop en cualquier pc la verdad tenés que tener por lo menos una grafiquita y bueno ustedes en los comentarios me pueden poner los que juegan en pc así como juego yo en pc porque de verdad que no puedo jugarlo en el teléfono si juego no es que no veo nada entonces ustedes me comentan que en qué pc lo están jugando si pueden les agradezco que me comenten en qué pc están jugando free fire serían muy amables de su parte porque de verdad me interesa ese dato que me comenten y bueno como les digo yo por los problemas en la vista me siento cómodo jugándolo en el televisor y esto como sería no no está no me voy a tener eso allá estoy viendo que es allá por allá es lo que tiene estar chicato y querer jugar pero no estoy con los lentes listo allá vi otro vamos a ver esa mochila de verdad deben dar por acá supongo no sé salió corriendo por ahí yo vi alguien por ahí ah les digo les digo listo les digo que veo poco pero como juego en el televisor bueno está y juego la verdad para entretenerme cuando llevo trabajo generalmente juego y bueno ahora tengo poco tiempo pero quería hacer este video y luego si quieren me agregan a ver si en algún momento tenemos oportunidad y jugamos yo vieron que a veces se complica para jugar a ver si estoy yendo bien donde ando uff todavía falta un autito algo un autito algo y luego se va a hacer un autito opa opa paso como por acá a ver donde esta a ver dónde está a ver dónde está a ver dónde está Ahí Está por acá Allí lo veo Ya hay allí Voy a recargar ahí Inba Yo no sé, yo no veo a nadie pero Allá Vamos para ahí Uy, ay me la dio